Hola, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Estela Oliva Herrera. Doy el taller de bordado artesanal perteneciente a Faro de Oriente. Hoy realizaremos una puntada que se llama puntada de cadena. Esto pertenece a bordado básico. Les voy a comentar cuáles serán nuestros materiales. Vamos a necesitar hilo cristal. Vamos a necesitar a hoja de canival. Deshebrador, agujas, una servilleta para bordar con manta y un aro del tamaño que ustedes quieran y con el cual ustedes se acomodan. Pues vamos a realizar nuestra puntada. Por primer lugar, desartaremos nuestra aguja con el hilo cristal. Les voy a enseñar una técnica de ensartado. Ponemos el ojillo arriba del hilo. Hacemos un poquito de presión, subimos y bajamos y automáticamente nuestro hilo está entrando por el ojillo. Esta puntada la realizaremos con hebras en este doble. Emparejamos nuestras hebras. Realizaremos una línea que tenemos aquí marcada con la pluma para que nosotros podamos trabajar sobre esa línea. Vamos a darle tres pellizcos a nuestra tela muy pequeña. Esto es para evitarnos hacer nudos. Nuestro bordado entre más limpio de nudos por debajo y más limpio de cruce de hilos es un bordado de calidad. Emparejamos nuestras hebras y cortamos al rato. Iniciaremos nuestra puntada. Una vez que ya dimos los tres pellizcos a nuestra tela, nuestra hebra la vamos a pasar del lado izquierdo. Regresamos una cosita de nada y salimos hacia adelante. Con nuestra hebra haremos un círculo por el cual nuestra aguja pasará. Jalamos hacia adelante y ese es nuestro primer eslabón de nuestra puntada de cadena. Pasamos nuestro hilo del lado izquierdo. Vuelvo a picar en el centro de la puntada que ya hice. Salgo adelante, jalamos hacia adelante y este es nuestro segundo eslabón. Y así estaremos realizando nuestra puntada de cadena por todo el diseño que nosotros quedamos. Esta puntada es muy noble, la podemos realizar en el diseño que nosotros quedamos. Una vez más, entro en el eslabón que ya hice, avanzo y recuerden, hacemos un círculo con nuestro hilo y nuestra hoja debe de pasar en medio de un círculo. Así estaremos realizando nuestra puntada. Al término de nuestra puntada nos quedará de esta manera. Así es como nos queda nuestra puntada de cadena. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho la atención. Y pues recuerden que ahorita en esta contingencia tenemos que quedarnos en casa, por los tuyos, por los míos y para cuidarnos todos. Gracias. 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 Gracias.